La República da su discurso en este momento. Esta es una actividad importante porque estamos hablando de educación. Y la educación es la herramienta que hoy día puede ayudarnos a transformar no solamente nuestro entorno familiar, nuestra comunidad, sino el país. Y en este plan vamos a trabajar. Entonces, la temática de la educación es compleja porque normalmente no se le dio importancia. Porque para un país que ha vivido de sus materias primas, la educación no era importante, era un gasto y no una inversión. Porque si el país vivía de la explotación minera, ¿para qué en esa lógica el Estado iba a invertir en educar a la gente? Y entonces la educación se convirtió en la práctica en un instrumento de división, de exclusión, porque solamente se requería una cantidad mínima de jóvenes que pudieran educarse y después pudieran dirigir los destinos del país. Y el resto, a actividades extractivas, a actividades que tengan relación con extraer materia prima y exportarla y recibir plata de esto. Una economía básicamente rentista. Y este es el tema que nunca lo entendió el Estado. Un Estado que pretende y que quiere ser un Estado republicano y no un Estado colonial. Entonces, nosotros creemos en una república de ciudadanos y de ciudadanas y somos conscientes de que si no invertimos en educación, si no transformamos la matriz productiva del país, si luchamos y trabajamos juntos por diversificar la producción nacional, no tenemos futuro. Seremos un país que vende materias primas y estaremos al vaivén de los precios volátiles que ponen en el gran mercado países como China y otros países que son los grandes compradores de materias primas. Por eso es que esta ceremonia es importante. Y por eso quiero decirle a todos ustedes que ustedes son una parte de la problemática de los maestros que estamos avanzando para solucionar. He escuchado las palabras de un director y hemos tomado nota porque justamente estamos previendo la contratación, estamos presupuestando la contratación de más de 8 mil funcionarios administrativos para ir resolviendo los problemas administrativos de cada director. porque hoy día los directores tienen mucho tiempo dedicado a resolver problemas básicamente de papeleos. Y tenemos que, necesitamos directores que se dediquen más a la educación, a la gestión de su propio colegio y ser líderes de los maestros. sabemos que eso no es suficiente. Tenemos hoy día aproximadamente 50 mil escuelas públicas y solo tenemos 38 mil funcionarios administrativos desde personal de limpieza, secretarias, contadores, etc. Quiere decir que en la práctica no hay ni siquiera un administrativo por colegio y esa es la problemática que tenemos. O sea que no estamos arrancando de cero, estamos arrancando de menos, no sé, un déficit de años en los cuales se ha debido trabajar esto. Tenemos 50 mil escuelas públicas, pero necesitamos más escuelas. Y en otros gobiernos lo que hicieron fue partir el turno de educación y entonces para eso reducían la jornada educativa. Entonces no hacían más escuelas, pero utilizaban la misma escuela para dos jornadas educativas partidas ya no de 6, 7, 8 horas, sino de 4, 5 horas. Entonces el producto no va a ser el óptimo. Tenemos 50 mil escuelas y de las 50 mil solo tenemos 25 mil que no está presupuestada a su plaza y que son encargaturas. Eso es como hemos venido recibiendo nosotros el problema de la educación, un problema altamente complejo. Ustedes pertenecen al grupo de las otras 25 mil escuelas que sí tienen un marco presupuestal y tienen una plaza. Y ustedes son parte de estos 25 mil, lo cual a través de procesos meritocráticos estamos trabajando para que a través de este proceso ustedes tengan la dirección del colegio. y esto nos va a permitir a nosotros ir en un proceso de capacitación y también de permitir que ustedes puedan hacer una maestría en gestión pedagógica, de tal manera que cada día apostar por la calidad de los directores. Pero antes de venir acá a la ceremonia estábamos conversando con Jaime y con Juan Pablo ver la problemática de los otros 25 mil, que tenemos que también capacitarlos y meritocráticamente ingresen al puesto de director de un colegio y crear la plaza, el marco presupuestal. Ese es otro problema, pero que tenemos que resolverlo porque el director es el líder natural del colegio y hoy día tenemos 25 mil colegios con encargaturas. Entonces, esto involucra un esfuerzo tremendo del Estado. Hoy día, cuando entramos a gobierno, recibimos en el presupuesto de educación, no llegábamos todavía ni al 3% del Producto Bruto Interno. Es decir, estábamos aproximadamente en 14 mil millones, aproximadamente a inicio del gobierno, 14 mil millones de soles para el presupuesto educativo. Y todo el problema de la educación, que con justa razón había un embalse de demandas de los maestros y también de los alumnos. Hoy día, el presupuesto de educación que estamos planteando en la ley de presupuesto es de aproximadamente 22 mil millones de soles. Es decir, hemos aumentado 8 mil millones de soles aproximadamente. Y para el 2016 vamos a doblar el presupuesto educativo que recibimos nosotros. Porque tenemos que resolver este problema. Necesitamos darle una carrera al maestro. No solamente un puesto de trabajo. Porque sabemos de la importancia de la carrera del maestro. Yo, mi madre es maestra. Entonces, conozco algo de la vida del maestro. Y en mi vida de soldado, a los lugares recónditos donde he llegado, siempre los líderes naturales de las comunidades son el profesor y el licenciado. Estos son los líderes naturales. Entonces, a donde muchas veces llegábamos como soldados, encontramos quién representaba al Estado, el maestro. En condiciones muchas veces difíciles. Muchas veces no tenían ni siquiera dónde dormir. Tenían que ocupar una parte del colegio para dormir. Esas condiciones estaban invisibilizadas. No se sabía. Y entonces, el mensaje del Estado era al maestro, haz como que enseñas. Porque con lo que te pago, con las facilidades que te doy, o los problemas, las limitaciones que te doy, haz como que enseñas. Y en esas condiciones, el mensaje del Estado al alumno era, haz como que aprendes. Entonces, era una condición de hipocresía de un Estado que quiere salir adelante con el país, pero cree que puede hacerlo vendiendo minerales y no invirtiendo en la inteligencia, en la capacidad y la calidad de nuestros maestros y de nuestros educandos. Nosotros tenemos que ser francos y decirles claramente, para que el país desarrolle, necesito el apoyo de todos ustedes y de los que están detrás de ustedes, que son los maestros. Por eso, este es un compromiso. Nosotros vamos a duplicar prácticamente el presupuesto de educación en nuestro quinquenio. De lo que recibimos, lo vamos a doblar. Y ya estamos dando muestras concretas. Hace cuántos años no había un concurso meritocrático de directores. Hace cuántos años estábamos con los maestros abandonados. Queremos mejorar la educación, tenemos que abordar todo el problema de manera integral. Y es por esto que ustedes están aquí presentes. Porque este es un mensaje que quiero darle a todo el gremio de maestros y a los directores. Que ustedes son importantes para la buena marcha del país. Ustedes son la pieza clave que puede ayudarnos a mejorar la calidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y que necesitamos confiar en el trabajo de ustedes. Y por eso tenemos que darle todas las facilidades. Que haya más personal administrativo, psicólogos, personal de limpieza, que los maestros se capaciten, tengan un acompañamiento, un curso. Ustedes van a tener un curso y de ahí tengan un acompañamiento y la posibilidad de hacer un posgrado de gestión y una mejora en su sueldo para que los siguientes maestros aspiren a llegar a ser directores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo una carrera. Ya no como el mensaje del Estado tradicional. Es un trabajo nada más. No, no es un trabajo solamente. Es una carrera. Y eso es lo que quiero que ustedes lo retomen. El Estado ha tenido abandonado al sector de la educación. Y se ha quejado de que, bueno, los maestros paran más en revueltas que en las aulas. Sí, pero ¿y qué hizo el Estado? Hoy día nosotros queremos saldar todas estas deficiencias con el gremio de maestros. Y una parte importante son ustedes. Y queremos hacer esto porque es fundamental el tema de nuestros hijos y nuestras hijas. Que es lo básico. Por eso es que ustedes son importantes. Y por eso es que vamos a continuar estos procesos de meritocracia para que vayan asumiendo con mayor legitimidad el puesto de director de un colegio. Y a los otros, al grupo de 25 mil escuelas que hoy día no tienen plazas, vamos a avanzar en la creación de plazas, la capacitación de las encargaturas y los procesos y los procesos meritocráticos para que vayan asumiendo el cargo, el puesto de director de estas 25 mil escuelas. Pero además de esto, lo que estamos haciendo es la creación de escuelas de alto rendimiento. Queremos también que las escuelas públicas tengan también la posibilidad de hacer el bachillerato internacional. Lo que hoy día tienen los colegios privados. no todos porque es un proceso caro, pero ya empezamos. Estamos presupuestando la creación de 12 o 13, 13 escuelas de alto rendimiento que va a tener el sistema de bachillerato internacional. Además de eso, dentro de lo que es la política educativa, hemos creado el sistema nacional de becas, donde está beca 18, beca presidente de la república, beca excelencia, beca de deporte, beca licenciado, un conjunto de becas. Y hoy día tenemos más de 30 mil beneficiarios de estos sistemas de becas. Y ya estamos anunciando la ampliación de 20 mil más porque tenemos que seguir avanzando. Porque hay muchos jóvenes que terminan el colegio y no tienen los recursos, ni su familia tiene los recursos para hacer educación superior. A través del sistema de becas queremos darle esto. Es decir, falta todavía, faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas, es verdad. Pero ya estos son pasos, son señales claras, señales importantes que en décadas el Estado no las había emitido y los maestros no las habían recibido. Entonces, en este proceso de avanzar en pos de colocar la educación en el primer plano, se pueden cometer errores. nadie nace sabiendo, eso lo saben los maestros. Pero la dirección es clara, es apostar por la educación, apostar por la salud de nuestro pueblo. Y ustedes son parte de esta apuesta, de este desarrollo de una política de Estado que nos lleve a ser un país emergente, a ser el país con el que soñaron los padres fundadores de la independencia ahora que nos acercamos a la fecha del Bicentenario. Y en eso ustedes tienen un gran, un rol protagónico que es justamente la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Quiero felicitarlos a todos ustedes porque meritocráticamente han logrado un cargo importante que es la dirección de un centro educativo. Y decirles a todos ustedes que vamos a seguir ampliando estos procesos meritocráticos al fin de dar más oportunidades a más maestros a que lleguen a la plaza de director y seguir acompañándolos. Permítanos seguir acompañándolos a ustedes a través del Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido las palabras del Presidente de la República Ollanta.